Bienvenidos al capítulo número 27 de su curso de Power BI totalmente gratis. En este capítulo vamos a aprender a trabajar, a insertar los gráficos de dispersión o visualización de tipo dispersión. Eso lo tenemos acá a la mano derecha. Quiero que vean, acá dice gráfico de dispersión. Este es el gráfico que vamos a trabajar el día de hoy para este curso. Bien, si tú estás llegando por primera vez a este vídeo, al canal o al curso o quieres llevar este curso gratis y desde cero, los links te los dejo en la descripción. Bien, una forma de ver, por ejemplo, el curso es mediante la página web, es lo que tengo ahora, el link lo vas a encontrar en la descripción. Ahora estamos en el módulo número 3 y acá estamos realizando el segundo dashboard, nuestro segundo reporte. Y ahora estamos exactamente en el capítulo 27, donde trabajamos con los gráficos de tipo dispersión. Bien, también puedes ver el curso mediante la playlist. El link también lo vas a encontrar en la descripción. La playlist a la mano derecha tiene todos los vídeos subidos de manera ordenada. Todos los archivos con los que trabajamos también lo vas a poder descargar. Ahora sí, vamos a comenzar de una vez a insertar nuestro gráfico de dispersión. Vamos a venir nuevamente acá a Power BI y vamos a dar un clic aquí en el tipo de gráfico de dispersión. Damos un clic y acá está en blanco, ¿no? Aquí, yo lo voy a hacer más grandecito para que lo puedan ver bien, ¿bien? Ahí, lo arrastro y acá tenemos todos los campos que tenemos que llenarle de valores, ¿no? De las tablas que tenemos acá a la mano derecha. Acá en valores, por ejemplo, podríamos poner país, ¿bien? Ahí está. Todavía no nos muestra nada. Valores, países. Continentes, yo le voy a llevar a continentes. Acá está continentes. Yo le voy a arrastrar a leyenda. ¿Para qué? Para que se ponga acá en la parte superior y para poder filtrar por continentes. Bien, en el eje X y Y nosotros podríamos trabajar con la esperanza de vida o con la mortalidad infantil, como ustedes gustan. Yo, por ejemplo, mortalidad infantil le voy a poner en el eje X, esperanza de vida le voy a poner en el eje Y, tal y como estamos observando. Aquí en tamaño nosotros vamos a poner la población, ¿bien? Vamos a arrastrar la población acá tamaño o también podríamos arrastrar acá la cantidad de población que está por grupos, ¿no? Que es la columna condicional, no hay ningún problema. Tendríamos que bajarle un poco, en este caso, el tamaño de las burbujas, ¿no? Pero vamos a trabajar mejor con la población. Arrastramos a tamaño. Ahí está. Ya lo tenemos. Por ejemplo, acá nosotros podríamos quitar el título. Vamos a quitar primero el título, ¿bien? De este gráfico de dispersión. Vamos a ir acá a esta opción de formato. Damos un clic en formato. Vamos a ir a general. Aquí a general. Y aquí en título, miren, acá abajito le vamos a quitar este check verde, ¿no? ¿Cómo lo quitamos? Dando un clic. Ya desapareció. ¿Ven? A ver, vamos a volver acá a objeto visual. Damos un clic en objeto visual. Y vamos a ir acá a marcadores. Aquí, a marcadores, ¿ok? A marcadores. Aquí quiero que vean que abajo tenemos las series. Yo le voy a poner acá todas. Todas, para que se aplique a todas. Y acá abajo, la forma, el tipo. A ver, podría ser también un cuadrado. Miren cómo cambia. Podría ser también esta figura. Podría ser el triángulo. Y así sucesivamente. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, los bordes. También para aplicar un color. Si damos un clic acá, miren cómo se aplica un bordecito. Bien. Aquí podríamos probar todas las opciones. Aquí está el tamaño. Pero antes yo lo voy a dejar en el clásico, en el círculo. Y aquí en el tamaño podríamos agregarle. Miren. Ahí lo tenemos. Más grandecito. Si gustan. O más bajo. ¿No? Eso ya depende de cada uno de nosotros. Bien. A ver. Yo le voy a poner en menos tres. Bien. Ahora sí. El color. Miren. Aquí el color tenemos que seleccionarlo por la serie. Acá está la serie. Por ejemplo. En la serie yo le voy a poner África. Quiero un color. Por ejemplo, un verde. Bien. Ya se cambió. A ver. Acá en América yo le voy a poner otro color. A ver. Vamos a ponerle negro. Por ejemplo. En Asia yo le voy a cambiar de color. Le vamos a poner. A ver. Un amarillo. ¿Ok? Para que se diferencien todos. Bien. Ahí está. El amarillo. Bien. Y de esa manera. Si le hacemos más pequeñito. Quiero que vean que ya está nuestro gráfico de dispersión. Ahora. A ver. Vamos a agrandar. Si nosotros pasamos el mouse encima. Recuerden. Que aquí les va a salir todas las características. ¿No? O todos los valores. Como por ejemplo. Tenemos el país. Tenemos el continente. Tenemos la mortalidad por cada mil niños. Y ya por acá tenemos la suma de la esperanza de vida. 56 años. Y la población. ¿No? Aquí sí está bastante crítica. ¿Por qué? Porque es uno de los puntos más alejados y más bajos. Ahora. Si nos vamos a la parte supuestamente donde está mejor. En la parte superior acá. Quiero que vean. Voy a acercar un poquito más. Aquí tenemos. Ojo. Puse el mouse encima de esta burbuja. Acá tenemos el país. El continente. Miren. La mortalidad. Está perfecta. 5.43. La esperanza de vida. A los 89.5 años. Y la suma de la población. Bien. Este sería nuestro gráfico de dispersión. Tiene muchas opciones para configurar. Y podemos ir probando una por una. Bien. Yo me voy a quedar hasta este punto. Miren. Este es el último gráfico que vamos a crear para este dashboard. Bien. Pero, pero. Ojo. Ojo acá. Vamos a seguir viendo dos a tres configuraciones más. Para que conozcan todas las opciones que tenemos para utilizar los gráficos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.